Novena al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Petición al Sagrado Corazón de Jesús Jesús mío, Señor de mi alma Tú prometiste que tu divino corazón Sería el océano de misericordia Para los necesitados que confían en ti Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido Aunque sea preciso un milagro ¿A dónde debería acudir? Si no a la puerta de tu corazón Benditos los que en ti esperan Oh Jesús, yo te confío a tu corazón La siguiente intención En silencio pedimos una intención especial Míralo y haz lo que tu corazón te dicte Que tu corazón actúe como corresponda Oh Jesús, yo cuento contigo Confío en ti Me entrego y me consagro a ti Me siento seguro en ti Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Oh Jesús mío, que dijiste En verdad les digo Pidan y recibirán Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Y aquí que yo llamo Yo busco Yo pido La gracia de la paz del mundo De Jerusalén, Venezuela, Colombia Y el mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sagrado corazón De Jesús En ti confío Y espero Oh Jesús mío Que dijiste En verdad Les digo Todo lo que le pidan A mi Padre En mi nombre Se lo concederá He aquí Que a tu Padre En tu nombre Yo pido La gracia De que Todos abramos Siempre Siempre Nuestro corazón A ti Sagrado corazón De Jesús De que tengamos Un corazón Limpio Siempre que nos Presentemos Ante ti Siempre Señor Que recibamos La santa comunión Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sagrado corazón De Jesús En ti confío Y espero Oh Jesús mío Que dijiste En verdad les digo El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán He aquí que apoyado En la infalibilidad De tus santas palabras Yo pido La gracia De la conversión De los pecadores De la santificación Del clero Y del aumento De las vocaciones Sacerdotales De la familia Para que sean Buenos cristianos Y también aumente La dedicación Al santísimo sacramento Pedimos también Por aquellas personas Que se han alejado De nuestro credo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sagrado corazón De Jesús En ti confío Y espero Oh sagrado corazón De Jesús A quien es imposible No tener compasión De los infelices Ten piedad De nosotros Pobres pecadores Y concedernos la gracia Que te pedimos Por intercesión Del corazón afligido E inmaculado De María Tuya Y nuestra Tierna madre San José Padre adoptivo Del sagrado corazón De Jesús Ruega por nosotros Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida de usura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los esterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Y miendes Llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Estos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Día 8 Oh generoso Corazón de Jesús Tú Que prometiste Dar a los sacerdotes El don de tocar Los corazones Más endurecidos Y que los que Propaguen Esta devoción Tendrán Sus nombres Escritos En mi corazón Bendice A nuestros sacerdotes Y los que Comparten Esta devoción Con otras personas Amén Amén Ofrecimiento Al sagrado Corazón de Jesús Oh sagrado Corazón de Jesús Fuente de toda bendición Te adoro Te amo Y con verdadera aflicción Por mis pecados Te ofrezco Mi pobre corazón Hazme humilde Paciente Puro y enteramente Obediente A tu voluntad Concedeme Concedeme Corazón de mi salvador Te adoro Oh compasivo corazón Te ofrezco Te ofrezco mi corazón Y me conmueve Profundamente Todo lo que Tú has hecho Y sufrido Por mí Si Te doy de todo Mi corazón Átalo Eternamente A ti Inflámalo Con tu amor Inspíralo Con tu sentimiento Que mi corazón Conozca tu voluntad Y practique Tu virtud Oh sagrado Corazón de Jesús Lleno de infinito Amor Despesado Por mi ingratitud Traspasado Por mis pecados Pero aún Lleno de amor Hacia mí Acepta La consagración Que te realizamos De todo lo que Somos Y lo que Tenemos Toma Todas las facultades De nuestra alma Y de nuestro cuerpo Acércanos Cada día Más A tu sagrado Corazón Y allí Cuando puedas Recibir la lección Enséñanos Tus benditas Costumbres Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden irse en paz Demos gracias A Dios Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios